Una propiedad de 26.522 metros cuadrados ubicada en Barrio Valverde fue donada a la Caga Costaricense de Seguro Social para la construcción de los cebáis que faltan en San Isidro del General. Gabriela Murillo, gerente de infraestructura de la institución, dijo que los recursos para construir los centros de salud de atención primaria saldrán de un fideicomiso que se firmará con el Banco de Costa Rica. Este es un proyecto que está pendiente hace años y que busca descongestionar el hospital Escalante Pradilla, ya que actualmente en este centro médico se da la atención primaria a vecinos de varias comunidades. Lo que va avanzando también es la construcción de la nueva área de salud para poder sacar los cebáis que ahora están aquí en el hospital y pues que también están produciendo un problema de falta de espacio en el hospital y hacinamiento para los usuarios del área de salud. Entonces ya la Junta Directiva aprobó en el plan de inversiones, en el nuevo portafolio, un fideicomiso donde va a estar la nueva área de salud. Detalló que en el portafolio de proyectos ya están incluidos y que en la institución se dará prioridad a los lugares donde ya exista el terreno, como en este caso. Sí era importante porque las primeras obras son las que tienen terreno y bueno, aquí la comunidad, por decirlo así, se puso las pilas, consiguieron una donación de terreno, un terreno precioso y es un poquito más de una hectárea y este terreno en este momento ya se firmó la escritura y está a nombre de la caja para que eso pueda seguir su curso. Entonces creo que estamos muy contentos porque va avanzando tanto el hospital como el tema de los cebáis. ¿Eso se esperaría para cuándo, doña Gabriela? Bueno, lo que es el fideicomiso, esperaríamos que se esté firmando el contrato en los próximos dos meses, eso tiene que ir al referendo de la Contraloría y las obras sí tendrían que estar planteadas para el año entrante, que pudieran ya los primeros pasos para tener las obras. En la caja costarricense de Seguro Social esperan que en unos tres años ya esté el proyecto listo.